Un nuevo sismo se registró la tarde de este sábado en Sonora, con lo que suman dos movimientos telúricos en un solo día. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional el nuevo sismo en Sonora fue de magnitud 5.1 y se localizó 33 kilómetros al sureste de Nacosari de García. Tras el Movimiento Protección Civil del Estado aseguró que se mantiene constante información con los municipios en donde se percibió el sismo para la evaluación preliminar de daños. En Sonora se registró sismo de 5.5 en Guaymas sin riesgo de tsunami, así alertó el Servicio Sismológico Nacional. El Servicio Sismológico Nacional, SSN, reportó este sábado un sismo de magnitud 5.5 con epicentro en Guaymas, Sonora, mientras que usuarios en redes sociales indicaron que también se sintió de manera moderada en Hermosillo. En su cuenta de Twitter, el SSN indicó que este sábado a las 10 horas con 39 minutos se registró un sismo de magnitud 5.5 en Guaymas. Luego de que se activaron las alarmas por este sismo, la Coordinación Nacional de Protección Civil, señaló que el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina, Semar, notificó que después del movimiento telúrico no se espera la generación de un tsunami.